Más premios, en este caso, a la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, en concreto, por su iniciativa Mundo Sostenible, un programa de radio vía podcast que da voz a iniciativas y propicia la sostenibilidad del conocimiento de la gente 2030. Que está abierta a la participación de todos los colectivos, tanto a la comunidad educativa como a otros colectivos externos, que aporta especialmente a los objetivos de desarrollo social, la calidad de la educación, la acción por el clima, transformar el mundo y que además es radio, eso es lo que más nos gusta también, es universal. ¿Cómo es radio? Muchas gracias a todos. Mundo Sostenible es un programa de radio de la radio universitaria Radio Olavide y es el programa de medio ambiente y sostenibilidad de la UPO. La idea, la filosofía que subyace al mundo sostenible es precisamente que la gente nos cuente las cosas que hace desde el punto de vista de la sostenibilidad y dar voz a toda esta gente que hace esas cosas que nos parecen interesantes y muchas veces desde una perspectiva privada, privado-pública y sin grandes ambiciones, más que intentar cambiar el mundo. Podemos decir que la sección más importante que tenemos, la que ocupa más espacio dentro del programa, es la entrevista, donde entrevistamos desde personas relevantes en el mundo del medio ambiente, como proyectos, asociaciones y demás. Y bueno, después tenemos otras secciones que tienen una emisión trimestral que van desde pues el ave relevante que podemos encontrar en la UPO, como una sección relacionada con plantas, después también una sección del lince, otra relacionada con la ecología del fuego, una sección que tenemos en colaboración con el Acuario de Sevilla. En fin, una diversidad que es un paraguas enorme que es lo que se trata de abarcar el mundo sostenible, que intenta dar una visión del estado en el que nos encontramos y de las soluciones que podemos encontrar. Realmente los medios de comunicación no tienen el foco adecuadamente puesto en este tema que nosotros consideramos que es de vital importancia y por lo tanto que de alguna forma tendría que haber una corriente de información transversal que recogiera y que tuviera de base el tema de la sostenibilidad, tanto el tema de la sostenibilidad como el tema del decrecimiento y el de los derechos humanos, la cooperación, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo que aquí no recibimos nada, solamente recibimos lo que es el apoyo y el cariño de los compañeros que realizamos este trabajo y la satisfacción de que nuestro trabajo sirve y un reconocimiento como este nos da esa catapulta para seguir trabajando sabiendo que es importante lo que estamos haciendo. ¡Gracias!